Vamos con Yolanda Andrade. Ok, resulta que en el canal de YouTube de Historia en Historia, Claudia de Icaza, esta periodista que tiene junto a Ponchote, Lupita Martínez, Boris, Luis Magaña, tienen este canal, Claudia se comentó y dijo textualmente que Yolanda Andrade había dicho que andaba pacheca, es decir, drogada, cuando se casó en Ámsterdam. Ella o Verónica. Las dos. Las dos. Cuando se casaron en Ámsterdam, Verónica Castro y Yolanda Andrade, esta famosa boda de la que tanto se ha hablado y de ahí parte todo lo que en los últimos tres años ha pasado, ¿no? Con este tema. Entonces, Claudia de Icaza dice, Yolanda dijo que andaban pacheca, pues esto provoca el enojo de Yolanda Andrade, quien ayer en las redes sociales, en su Instagram, empieza a dar su versión. Primero dice, ya no me gusta de Historia en Historia, ya, o sea, me gustaba, ya no me gusta. ¿Por qué? Porque mienten. En este caso específicamente Claudia de Icaza. Y entonces le empieza a decir a través de las historias, empieza a decir, eres una mentirosa, mientes con todos los dientes, loser, le pone también perdedora, ¿no? Claro. Ajá. Este, y lo repite en otras historias, eres una mentirosa, no es cierto, no es cierto, nunca lo he dicho. Y según creo, porque no sé, o sea, revisé, pero pues no sé si se me escapó. Según yo, Claudia no le ha contestado. Claudia no ha respondido. Porque yo creo que si Yolanda se está atreviendo a decir, es porque, pues yo tampoco recuerdo, yo no creo, yo no creo que Yolanda haya dicho eso. Nunca lo dijo. Ni ubico esa declaración. Pero aparte es como minimizar el matrimonio, ¿no? O como a lo mejor decir, ah, pues Yolanda, ok, se aprovechó de Verónica que andaba para Icaza, o a lo mejor Verónica se atrevió a hacerlo porque andaba, es como, como quitarle valor a un evento padre que tuvieron, ¿no? Sí, y además con cierta homofobia. Si hay por ahí, siento yo, un poco de raíz, algo así como desestimando a Yolanda, ¿no? O sea, de. Que apenas así. Ajá, exactamente. Cuando era una relación de cinco años, fue una relación de cinco años, ¿no? Es decir, no, no, no fue ni un día, ni una borrachera, ni una, ni andar paquete. Es como Verónica dijo que a lo mejor es que se había casado muchas veces en broma y de ahí se agarraron muchos para hacer como historias, ¿no? Sí. Entonces, pues Yolanda tiene todo el derecho de defender, porque es su vida al final del día, ¿no? Y le dice, estábamos en nuestros cinco sentidos, las dos. Exactamente. Y ya, acuérdate que ella ya, ella ya ha dicho que hay fotografías, entonces, yo, por eso Verónica ya no sale y dice nada. Yo creo, porque Verónica sabe que, que ya no, ya no deben de seguir con un, con, con el sí pasó, no pasó. O sea, ya no debe Verónica de negar algo. Pues ya no ha dicho nada, ¿no? Ajá, ya no sale, ya no dice nada. Y sobre todo porque ha de decir, lo vuelvo a negar y va a salir con las fotos. Y entonces ahí cuando sale con las fotos ya es irrefutable la cuestión. Seguro hay videos, ¿eh? Acuérdate que Yolanda tiene desde, desde finales de los noventas que graba todo. Todos los viajes, todo. Ajá. Su cámara ha sido una de sus grandes, o sea, sus dos compañeras de vida son Monserrat y la cámara, ¿no? Son las, las, yo creo que las dos relaciones más largas que tiene Yolanda Andrade. Entonces debe haber hasta video, hasta video ha de haber, ¿no? Debe haber todo. Entonces ya le dijo mentirosa. Muéstralo, Yolanda, ya, por favor. Ya le dijo mentirosa a Claudia de Icaza. Qué bueno que le diga mentirosa. Y ni más. Y las que vienen también. Mira, dice Liliana Moreno, en el 85 yo tenía seis años, me estaba bañando para irme a la escuela y justo empezó a temblar, fue horrible, dice Liliana. Ay, horrible. Horrible, debió ser y seguramente hasta te lastimaste muchísimo porque cuando la gente está bañando algo en los temblores se les hacen unos moretones espantosos por el, porque te quieres este sostener. Uy, qué feo. A ver, síganos contando historias porque. Cuéntenos, cuéntenos en dónde estaban el 11. Ah, mira, Jorge Gerardo dice en el 85, yo es, pues es que nos toca más el 85, ¿no? Sí. En el 85 estaba preparando las cosas para irme al colegio en Oaxaca, tiembla muy seguido y no me espantó, aunque sí me pareció que duró mucho. Ya luego en el colegio pasó el director, ¿y qué les dijo el director? Se me fue. Pues les explicó la situación, ¿no? Pasó el director espiritual para pedirnos una oración porque a México le había ido muy mal. Muy mal, muy mal. Este, en el espectáculo hubo gente que, que casi se muere como Pedro Ferriz Secón. Casi muere. Lina Santos también contó una historia de que, de que estaba en la, como fue muy temprano, estaba entre que me levanto y no me levanto y finalmente sí se levantó. Y que se le, ya cuando se fue, pues que tenía llamado o película y que se cae el edificio donde vivía. Fíjate, a nada de haber muerto. O sea, estuvo a nada de morir. Muchos, muchos. Y murieron famosos también, ¿no? Periodistas y todo, pues se cayó Televisa. Claro. Fórmula. Este a... Pedro Ferriz. Pedro Ferriz le fue. Sí, a mí él me contó la, lo que le costó la recuperación física. O sea, una vez platicando con Pedro Ferriz, él me contaba, me decía, es que lo que vino después, pensaron que nunca iba a volver a caminar, pensaron muchas cosas, fueron muchos, y todavía tiene secuelas de eso, de este Pedro, ¿eh? Entonces, hijo, está cañón, está cañón todo lo que pasó en el, en el 85, en 19 de septiembre. Bueno. Sí.